hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar del diseño del famoso diseñador automotriz británico gordon murray porque gordon murray quiere revolucionar el mercado de los vehículos eléctricos con su nueva plataforma y bueno como sabemos la tecnología a stream que promete grandes beneficios para los vehículos totalmente eléctricos y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la la feria cenex lcd 2021 fue tuvo varios protagonistas y uno de ellos fue la compañía la joven compañía británica automotriz gordon murray design con su revolucionario proceso de fabricación y diseño de vehículos totalmente eléctricos llamada llamado a stream esta tecnología se adapta perfectamente a los futuros coches 100% eléctricos porque permiten ahorrar peso a la vez que ofrece importantes beneficios para el rendimiento el costo y la eficiencia de estos vehículos alimentados por baterías bueno como sabemos esta firma automotriz británica dice que a stream es una forma rentable desarrollar vehículos ligero lo que lo que hace especial lo que hace especialmente aplicable a los a las máquinas ecológicas donde el tamaño el costo y el peso de la batería significan que mantener el peso total del vehículo al mínimo es esencial bueno para optimizar el rendimiento y el alcance uno de los aspectos más destacados es su polivalencia porque se puede aplicar a una amplia cartera de vehículos con distintas configuraciones de tren motriz desde desde un cuatriciclo totalmente eléctrico un coche deportivo con motor central trasero hasta un todo terreno de lujo grande con motor de gasolina o un o una máquina comercial ligera bueno la esta empresa también dice que a stream ofrece una reducción sustancial de la huella de co2 desde la cuna hasta la tumba y es que y es capaz de reducir el peso total de un coche familiar típico más del 20 por ciento a la vez es posible disminuir la cantidad de componente necesario para componer los paneles de la carrocería más del 50 por ciento así como ofrecer más rigidez lo que lo que tiene beneficios para la seguridad del refinamiento y la dinámica del chasis y una durabilidad excepcional la cartera ampliada de a stream significa que ahora es la respuesta a muchas preguntas para muchas empresas de movilidad no menos importante cómo se mantiene al mínimo el peso un vehículo nuestro proceso de fabricación innovadores brindan muchos beneficios para los fabricantes automóviles que desean crear desarrollar y fabricar automóviles y vehículos comerciales de bajo volumen de 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 bajo volumen a me a medio que no se pueden fabricar de manera rentable con sus metodologías y huellas existentes existentes es una forma única y rentable para que los fabricantes globales mejoren el rendimiento de la eficiencia de forma sostenible eso es lo que dice el director de estrategia y negocio de gorda murray design jan philip jan philip lu lumbar en la en el mencionado evento estuvo presente motive se trata de un coche eléctrico de movilidad personal que fue diseñado para mostrar la la flexibilidad del concepto a stream desarrollado junto a innovate uk pesa menos de 400 kilos y está clasificado de manera oficial como un cuatriciclo sin embargo fue diseñado y construido para cumplir con las regulaciones de de accidentes para coches de pasajeros convencionales y albergar un paquete batería que dos veces más grande que otros otras máquinas similares también está equipado con abs aparte de estar de poseer climatizador sistema infoentretenimiento con pantalla grande y puertas eléctricas que se abren hacia arriba el stand de gordon murray design también posee una plataforma material compuesta de material compuesto llamada a stream y cuadricycle con solo con solo dos que tiene solamente 2,5 metros como longitud y tiene como peso inferior 400 kilos su batería ofrece una autonomía de 225 kilómetros y puede recargarse del 10 al 80 por ciento de su capacidad en tan solo 40 minutos esta arquitectura requeriría mucho menos inversión y tendría un impacto ambiental menor que un vehículo similar diseñado y fabricado con métodos convencionales y con esto me despido adiós que me for that chau